¿Saben cuándo me enteré de que las líneas férreas, las vías de ferrocarril de carga podían ser utilizadas para trenes de pasajeros? Hace seis meses. Imagínense, 18 mil kilómetros de derecho de vía que pueden utilizarse para trenes de pasajeros que son de la nación, son públicas, que por un error y por la prepotencia, cuando entregan las concesiones, sólo entregan las concesiones para trenes de carga y se establecen las concesiones que el Estado puede utilizar las vías para trenes de pasajeros. Pero todavía me encuentro con algo mejor, que son estos 18 mil kilómetros. Es la comunicación de todo el país. Es decir, en tren de pasajero, de México a Monterrey, a Nuevo Laredo, de México a Guadalajara, a Sinaloa, Sonora, Nogales. Es toda la comunicación. 18 mil kilómetros. ¿Y qué cuesta? Nada. Arreglar un poco las vías, comprar los trenes de pasajeros, lo que hicimos en el Istmo. Las mismas vías se están mejorando y trenes de pasajeros. Y no se puede decir que es una expropiación porque es completamente legal, está en la concesión. que además cuando hay tren de pasajero se debe dar la preferencia al tren de pasajero. Sí, hay algunos que van a participar. Todavía estamos en eso. Pero antes de irnos, antes de irnos, ya vamos a dejar el proyecto.